¿Qué tal? ¿Cómo están? Recuerden, gracias, gracias siempre por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y si no han presionado la campanita, háganlo ya para que reciban todas las notificaciones en este canal que les lleva siempre los mejores análisis post-combate, previo a los combates, todo lo mejor que está pasando en los deportes de combate hoy en UFC Five Night 83. Bueno, apareció China y de gran forma Son Yadón venciendo a Cris Gutiérrez el día de hoy. Tonga, efectivamente espectacular victoria, contundente además, en medio de que esperábamos quizás una pelea más competitiva, no podemos restarle mérito al chino Son Yadón el día de hoy que levanta las manos en señal de triunfo. Yo creo que no le funcionó el plan a Cris Gutiérrez. Era clara la estrategia por lo que proponían los primeros rounds, era tocar y salir rápido. El chino se plantó y trató de tirarle con poder. Tampoco fue que lo sobró en los primeros rounds, el segundo quizás fue más claro porque fue el que derribó y controló y castigó bien con el gran Lampound. El tercero fue bastante parejo, quizás el mejor round para Cris Gutiérrez, pero después no pudo hacer nada. Inclusive cuando se metía en el quinto round le decía a su entrenador Mark Montoya vamos perdiendo, tenés que plantarte de parado, te la tenés que jugar. Él buscaba un imanar y roll, buscaba agarrar la pierna, tratar de buscar y sorprender con una llave, pero queda por debajo, lo sigue atacando el chino, que ya rápido pedía por Peter Yan. Peter Yan inclusive, antes de que él lo retara, le avisaban arriba del octavo, no, Paul Felder que había tirado un emoji de que estaba aburrido y dijo el chino Son Yadon bueno, vamos a plantarnos, vamos a boxear. Sin duda tiene un gran futuro, gana su segunda pelea estelar consecutiva, tiene apenas 26 años, pero hoy no tuvo esa performance espectacular como para retar a un excampeón. Bueno, el reto ya lo dejó puesto, obviamente va a llevar su tiempo y tendrá que seguir demostrando qué tan grande es en esa división. Tonga, pero ¿hacia dónde va Chris Gutiérrez después de esta derrota el día de hoy? Habían grandes expectativas sobre él. Sí, perdió dos de las últimas tres, esta era su oportunidad estelar, está 15 en la división, probablemente desaparezca del ranking, pero es un peleador que tiene muchísimo para dar. Hoy no se le dio de la forma que planteó la pelea, pero no fue que lo destrozaron ni nada por el estilo. No dio lo que nosotros esperábamos, yo me imaginaba que iba a empezar con la slow kick fuerte, él buscaba la slow kick o sus fintas con las piernas para sumar puntos, la mejor patada, el mejor golpe lo conectó a él, una patada de frente espectacular contra un sonyadón que estaba bien planteado, iba hacia adelante, también la estrategia que planteaba el team al familiar era muy buena. Claro, cómo le marcaba en momentos precisos lo que tenía que hacer, le decían, tiene la guardia cerrada, no te preocupes, seguilo atacando. Ahora apretá el pie en el acelerador. Hizo un buen trabajo sonyadón, pero seguro vamos a ver a Chris Gutiérrez mejor, como siempre, como cada vez que perdió, vuelve mejor el guapo. Tomás, si te tengo que poner a escoger cuál es la finalización o el knockout de la noche, yo apostaría todos mis salarios que vas a poner ahí en el top a Khalil Rondry Jr. con ese knockout espectacular. Porque yo decía en la transmisión que pocas veces un peleador que acaba de conectar a otro en la UFC, se queda viendo cómo cae, regularmente va encima y Rondry Jr. se quedó viendo a Anthony Smith después de esa espectacular caída. Así, levantó la mano, pero performance de la noche no se la doy a Khalil Rondry, performance de la noche se la doy a Levi Luna, de los pocos relatores que se mantienen a 220 voltios, desde el comienzo de la transmisión hasta el final. Hay que estar 6 horas a 220 voltios, vos estabas a 220 voltios. Pero dentro del octágono, lo de Khalil Rondry Jr. es muy importante, sobre todo por el nivel del rival, Anthony Smith. Y ahí tenemos que empezar a hablar de la longevidad como peleador. Tiene 35 años, pero tiene 55 peleas. Es un montón el kilometraje, el castigo, y ya se nota que su cuerpo no recibe los golpes como antes. No es que se marea, empieza a bailar arriba del octágono. Ese último upper, creo que se metió bien el referí, era innecesario más castigo. Ya se había vuelto a sus cabales después de otro bailoteo que había tenido en el round anterior. Es la séptima victoria por knockout, el que tiene más knockouts de la división. Se va a meter en un top 10. Él pedía por el campeón, para pedir, no pasa nada. Una boca callada no come, pero le falta todavía para esa pelea titular. Tiene que seguir escalando en las divisiones. Estuve entrenando tanto que mirá, me quedó la mano hinchada. Ay, esa mano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Levi? Mejor tener la mano hinchada que la cara hinchada. Es mejor tener la mano hinchada. Pero que no sea en una pelea, por favor. Eso puede marcar una diferencia. Gran victoria para Nasrat Hakparaz contra Jamie Molarkey. Triunfo contundente. Tonga el día de hoy estaba a menos 192. No hizo quedar mal a la gente que le estaba poniendo dinero a su favor. Sí, la victoria que necesitaba. Kalin Rountree Jr. También me gustó lo que hizo Tim Elliot, un veterano que lo llamaban en corto aviso. Se fue y consigue la sumisión en el primer round. Otro que sigue dando batalla después de tantos y tantos años. Espectacular lo de Tim Elliot. Definitivamente. Pero nos deja buen sabor esta cartelera. Además de todas las preliminares que arrancó. Con una pelea controversial ahí entre Reyyan Amanda y Talita Alencar. Ganó Alencar. Para nosotros había ganado Amanda. Pero definitivamente queda ahí muchas cosas que analizar de una cartelera que es de las últimas que definitivamente hay en este año en la UFC. Y Tonga, queda mucho por ver en el 2024, pero este año ha sido sencillamente espectacular. Fue un año increíble. Se nos vienen los premios de ESPN Knockout. Yo sé lo que voté, pero no sé lo que votaron mis compañeros. Y te soy sincero, le pregunté a todos y nadie me quiere decir. No es para copiarles, yo ya lo voté, es porque quiero saber. Realmente me interesa. Todos se van a enterar, inclusive nosotros, en el show de ESPN Knockout. Así que estén atentos. El próximo viernes y el siguiente, que se vienen los premios con pelea del año, evento del año, prospecto del año. La verdad, va a estar buenísimo, buenísimo. Bueno, ha sido un verdadero placer haber compartido este análisis con ustedes. Recuerden, si no se han suscrito, hágalo ya. Y si estás suscrito, presionen la campanita para que le lleguen notificaciones. Suscríbase, porque es totalmente gratis, sobre todas las cosas. Pásenla bien y nos vemos en la próxima.